Fiscales de la seccional Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijin, de la Policía Metropolitana de Bogotá, lograron empatar al grupo delincuencial denominado La Felicidad, el cual se dedicaba presuntamente a la venta de estupefacientes en la Puerta 6 de Curabastos y en los alrededores del Portal de las Américas. Inicialmente fueron cartuladas siete personas a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas, luego de que se les incautaran sustancias ilícitas y revólveres. Cuatro posibles integrantes más que estarían implicados en el homicidio de un hombre perpetrado el pasado 30 de mayo en el barrio Mariapaz de la localidad de Kenney también fueron detenidos imputados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas agravado. Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía habla con resultados.